Hoy quisiera tocar el tema del futuro y cómo podemos hacer para existir en un momento de gran dificultad del periodismo. Cuando uno trabaja como yo trabajo, como asesor, un poco como profesor y como profesional en el periodismo, hay un ambiente a veces tétrico, a veces de gran preocupación, pero nunca de gran optimismo en relación al futuro de los medios de comunicación. Y en el momento en que es necesario reinventar la prensa, yo quisiera recordar que estamos en una situación tecnológica, en una situación de conexiones tan fáciles que no hay problema para alguien que tiene algo que decir como periodista, no hay problema para existir y encontrar una audiencia. La cosa es muy sencilla. Vivimos en este momento frente a un doble temor. Por una parte, el discurso continuo que vamos escuchando sobre la posible desaparición, y es cierto que ocurre en muchos casos, la posible desaparición de medios de comunicación, que va a dejar periodistas sin trabajo y, por supuesto, sin medios. Y por otra parte, hay esa enorme, esa fenomenal proliferación de medios de comunicación. Es decir, cada día hay más medios, por la creación de nuevos medios, y aparecen medios de otros tipos, teléfono, la consola de juegos, todo tipo de soportes. Entonces, hay una especie de contradicción y lo que quisiera recordar hoy en día es que para crear un medio de comunicación hay que responder a muy pocas preguntas. Por supuesto, me pueden interrumpir y opinar, porque en lugar de hablar, de mirar unas láminas y después de hablar, no tengo problemas en interrumpir mi intervención. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para crear un diario? ¿Cuáles son los problemas? En la web, tal como la conocemos hoy en día, en la situación tecnológica que conocemos, yo creo que meramente hay cinco preguntas, que son los cinco desafíos de una creación. Lo hablo de una manera sencilla, porque me dediqué a crear un medio de comunicación apoyado en la intervención de la audiencia, que se llama Notos en Francia, y que ahora, después de dos años y medio, tiene como tres millones de visitantes únicos. Y bueno, los problemas son sencillos. Aquí puse una lista, que es una lista muy limitada, con pocas líneas. La primera cosa es utilizar las plataformas que son disponibles en Internet. Segunda cosa, que es muy contemporánea, es dominar los ciclos de la información. La tercera, es conseguir vivir en las redes sociales, es decir, o ser una red social, o aprovechar de las redes sociales para conseguir una existencia en la web. Pensar en serio al teléfono me parece imprescindible en ese momento. Lo voy a explicar, pero me parece que es el gran defecto del periodismo de no haber dedicado el tiempo y los recursos suficientes para existir de manera más autónoma, más ingenua, más novedosa, en lo que es el primer medio de comunicación en el mundo. El problema de las nuevas marcas es un problema importante. Y cuando pusimos el título de reinventar el periodismo a ese pequeño webinar, hay siempre que pensar que cuando uno quiere hacer algo, se lo hace dentro del mismo medio, o mejor, inventar otra marca y ampliar el abanico de la oferta y de la manera de relacionarse con la audiencia. Por fin, puse los 12 deberes del periodista, que es una lista compuesta por Jeremy Renard, y ahora saqué en un taller para la fundación y me parece que hasta ahora es lo mejor que leí en internet. Miguel Patiño Botino nos pregunta, ¿a qué te refieres con pensar en ser el teléfono? Es decir, lo vamos a tocar, lo vamos a hablar, pero es una cosa muy sencilla. Es que si miramos la sociedad donde vivimos, hay teléfonos móviles en todas partes. Los datos son muy sencillos. A nivel mundial hay tres veces más teléfonos móviles que los celulares, como se dice en todos los países de habla. hispanohablantes, hay tres veces más que teléfonos móviles. Entonces, ¿por qué la prensa se preocupa de saber cómo va a distribuir, qué hace, cómo lo hace, y no dedica más tiempo a ver lo que se puede hacer con un teléfono celular? La aparición de Twitter provocó una especie de auge del interés para el teléfono móvil. Por otra parte, la aparición del iPhone con las aplicaciones posibles. Vamos a vivir todos una especie de furia, de fiebre alrededor de los teléfonos que utilizan Android y del sistema de Google. Ya lo podemos adivinar. Y, como siempre, la prensa viene detrás en lugar de vivir antes. Es un poco esto, Miguel, en lo que voy pensando. Entonces, la primera cosa tiene que ver con las plataformas. Lo pienso mucho porque voy haciendo en este momento dos sitios. Uno que es en Francia, uno que es una renovación y el otro que es una creación total. Tengo la suerte de crear el sitio de un diario, de un viejo diario que tiene más de 60 años de licencia y que nunca, nunca había creado su sitio. Entonces, es una cosa muy interesante en el año 2009 hacerlo. Y, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy buscando, eligiendo herramientas afuera, herramientas que se encuentran en plataformas. ¿Qué más hago? Voy buscando plataformas para almacenar contenidos. Es decir, videos que me interesan, fotografías que me interesan y, bueno, quizás también cosas del público. Y, por fin, voy buscando plataformas para difundir contenidos. Para mí fue muy interesante ver, es lo que vemos en la pantalla, ver el dibujo que hizo Jeff Jarvis, ese provocador magnífico que tiene un blog que se llama The Buzz Machine y que tiene un excelente Twitter. Y donde él decía, si usted cree que va a crear un nuevo medio de comunicación, lo que tiene que hacer es meramente apoyarse en plataformas y tomar esas decisiones. ¿Cuáles son las plataformas mías? Puse unas marcas así antes de empezar el webinar. YouTube, bueno, yo no utilizo YouTube, yo utilizo Dailymotion en Francia. Pero, bueno, hay como, yo tengo una lista de 64 sitios que hospedan, que albergan videos. Podemos ver esto. Puse dos, puse aquí Flickr y Voobox. ¿Cuál es la diferencia? Flickr es un lugar donde uno puede almacenar fotografías. Voobox lo mismo. Pero, bueno, si usted tiene problemas con sus fotógrafos que dicen, la audiencia me va a robar las fotografías. En Voobox no se puede utilizar el clic derecho en el ratón. No se puede copiar. Bueno, si uno sabe más de tecnología, uno puede copiar. Pero a los fotógrafos le ponen más tranquilo. Pero claro que Flickr es, en mi opinión, un sitio que tiene más fluidez.